Vamos a hablar de algo que afecta a tantos cuando tratan de expresarse y son coartados de una forma u otra. Quiero presentar a Jennifer Saldarriaga, periodista, profesora de la Universidad de Miami. Vamos a hablar con ella de lo que significan estos ataques a la libertad de expresión. Un gusto tenerte aquí. Un gusto para mí. Pero le doy la bienvenida a un caballero que conocí a través de la computadora, el señor Emilio Palacio, un periodista ecuatoriano que desafió por el hecho de decir lo que pensaba al titular del gobierno de Ecuador, que resultó un hombre que no acepta las críticas. Presentó una demanda, logró que una corte condenara al señor Palacio y también a los dueños del periódico en el que trabaja en Ecuador. Hoy viene a Miami de alguna forma buscando refugio de lo que se está viviendo allá. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Efectivamente, el presidente de la República demandó a Diario El Universo a tres de sus directivos y al periodista Emilio Palacio pidiendo 80 millones de dólares. Le aclaro que no para el Estado, no para el gobierno, no para construir escuelas, sino para el bolsillo de Rafael Correa Delgado. Una cosa que usted comprenderá es inusitada, sobre todo si toma en cuenta el antecedente de que hace pocos meses se realizó una consulta popular cuyo objetivo, según palabras textuales del presidente, era meterle la mano a la justicia. Es decir, me lleva ante una justicia a la cual él le ha metido la mano. Era inevitable que nos condenaran a tres años de cárcel y el juez no le dio los 80 millones de dólares, sino solamente 40 millones. ¿Qué sospecho sobrepasa en algún millón que otro su patrimonio? Señor Palacio, usted le dijo dictador al presidente y dijo que había ordenado que abrieran fuego contra un hospital cuando aquella rebelión policial que se dio y que fue frustrada. ¿Tiene el corazón tranquilo en términos de lo que dice usted y lo que cree que ocurrió? Bueno, en realidad, de manera exacta, yo lo que dije fue una advertencia al presidente. Le dije mañana a usted lo pueden acusar de haber ordenado disparar. El presidente me insistió, presente las pruebas, presente las pruebas. Le repetí la aclaración. Es decir, yo no lo estoy acusando, le estoy advirtiendo que mañana lo pueden acusar. Porque yo había pedido al presidente que declare la amnistía para los policías y para convencerlo le decía, a usted le conviene la amnistía porque mañana lo podrían acusar. Pruébelo, pruébelo. Y dije, bueno, vamos al juicio y lo probaré. Pero resulta que me prohibieron presentar pruebas. Debe ser un caso único en la historia de la justicia en la que el acusado no tiene el derecho a demostrar su inocencia. ¿Piensa pedir asilo político en Estados Unidos? Mi venida a Estados Unidos no fue planificada, no fue pensada. Recibí una notificación anunciada por través de la prensa de que yo tenía que concurrir ante el fiscal general. No por este tema del juicio, sino porque yo había presentado un video en el que aparecía el presidente de la república. Y entonces el fiscal me llama a que yo le diga el nombre de la persona que me entregó el video. Yo, como usted sabe, los periodistas tenemos un compromiso ético-moral con nuestra fuente que si le hemos ofrecido el anonimato tenemos que cumplir. El fiscal sabía que yo no le iba a dar el nombre, me sentaba delante de él, me hacía la pregunta, yo le decía que no, llamaba a un policía y me mandaba a la cárcel. Es decir, no esperarían la sentencia del juicio que está todavía tramitándose, sino que de antemano me meterían en la cárcel. Así que decidí que a los tres días, que fue el momento en que conseguí la reserva del avión, salía corriendo. Ahora ya acá voy a pensar bien qué hago, cómo sobrevivo. Yo no tengo bienes, acciones, propiedades, vivo de mi trabajo. De tal manera que tengo que ver de qué manera puedo hacer trabajo de periodista en algún lugar para sostener a mi familia en Ecuador. Y si es posible, si la dictadura en Ecuador continúa, pues tendré que reunirme con ellos en alguna parte. Mientras tanto, en Venezuela, Sexto Poder, que no se destaca por su profundidad periodística, pero publica una composición gráfica en la que ponen unas damas vestidas como bailarinas, con cabezas de mujeres que tienen participación en los poderes en el gobierno venezolano. Si anda por ahí esa composición la vamos a mostrar, pero lo que ocurrió, ahí está. ¿Quién es quién? Las mujeres de Chávez en el poder. Entonces, las poderosas de la revolución bonita. Se enojó la dictadura y trató de impedir que se publicara este semanario. Resultado, eso fue lo que ocurrió inicialmente, pero ahora dieron marcha atrás y se va a poder publicar. Jennifer, siguen incrementándose los ataques a la libertad de expresión. Sí, definitivamente. Y es triste ver que, en cierto modo, parece que estamos dando marcha atrás, que estamos regresando a ese ambiente donde se censura la prensa como hacía un par de décadas, como hacía unas décadas, ¿no?, con todas las dictaduras. Lamentablemente, el panorama se está viendo muy parecido. Y hay ciertos países en Latinoamérica, entre ellos Ecuador, Venezuela, Cuba, obviamente, Nicaragua, donde parece que hacen competencia para ver quién censura más. Y Bolivia, por supuesto. Bolivia también. Sí, si no censura, el presidente anda diciendo unas cosas alucinantes, como para que uno le tenga miedo simplemente por las cosas que asegura son ciertas y son solo en su imaginación. ¿Cómo se defiende el periodismo? ¿Cómo se defiende la gente como el señor Palacio, que escribe lo que piensa y se encuentra con que puede ir preso por eso? Es bien difícil porque cada vez hay más un ambiente donde si no se censura directamente, indirectamente se está llevando a los periodistas a la autocensura. Porque existe, bueno, el señor Palacio está aquí, este es el caso que acaba de suceder, pero esto sucede muy a menudo y además en el caso de él es muy ostensible porque tuvo que salir, porque directamente le pusieron una demanda y demás, cárcel. Hay otros casos en los que es un poco más solapadamente o bastante más solapadamente, ¿no? Lo que escuchamos de Venezuela todo el tiempo, lo que en Cuba sabemos de sobra, que la gente tiene miedo porque no puede ejercer su profesión porque inmediatamente tienes todo tipo de represalias. Entonces las instituciones lamentablemente no están pudiendo proteger al periodista. El periodista tiene miedo.